El IBEX 35 ha subido un 0,49% hasta los 10.575 puntos en una jornada marcada por los resultados empresariales del primer semestre. De las compañías que han rendido cuentas hoy, Endesa, Gas Natural y Avertis han subido, mientras que MAPFRE, Bankinter y Bankia han caído. Precisamente ha sido Bankia el valor que ha liderado las pérdidas con una caída del 2,56%. Endesa ha liderado las anancias con una revalorización del 3,52%. Día y Siemens Gamesa le han acompañado en la parte alta de la tabla. Además, también ha sido protagonista telefónica tras anunciar una reorganización de la cúpula de la compañía y nombrar a Ángel Vila como consejero delegado. Las bolsas europeas también han cerrado con subidas y esta tarde acaparará todas las miradas la FED, aunque no se esperan sorpresas al término de una reunión en la que Yellen no comparecerá. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com